Como una medida oportuna y necesaria, califican los habitantes de la localidad de Kennedy el uso de la turbina nebulizadora que recorre las calles desinfectando los espacios públicos. Frente a versiones que han circulado respecto a la eficacia del uso de la turbina, la UAE entrega un parte de tranquilidad a la ciudadanía, pues cuenta con respaldo científico de diversos estudios para desarrollar la operación. A diferencia de la expersión, estas turbinas nebulizan el químico, estamos manejando hipoclorito de calcio, lo nebulizan a tal tamaño que cubre casi el 100% de la superficie, distinto a la expersión, que las gotas son mayores y el cubrimiento de superficie no logra llegar al 100%. Amparada en el principio de precaución consagrado por la Corte Constitucional y por la obligación de implementar las medidas necesarias para garantizar la salud de los ciudadanos, la Alcaldía de Bogotá continuará con esta labor liderada por la UAESP. ¡Suscríbete al canal!